Tengo una chica vacilona Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Yo te haré feliz Tengo una chica vacilona Siempre dice viste a la mota Oye chica vacilona Los domingos cuando vine al baile Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música Música Tengo una chica vacilona Tengo una chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música 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 Música